La Guardia Civil ha detenido a dos personas de nacionalidad marroquí en Ibiza por apoyar al grupo terrorista DAES. Los dos detenidos están acusados de enaltecimiento del terrorismo, apología y adoquinamiento. Con estas prácticas favorecían la adhesión de sus fieles a lidiarios a la fiesta radical, fomentando sentimientos de odio, segregación e incluso la violencia contra aquellos a los que denominan enemigos del islam. Además, ensalzaban la actitud de aquellos musulmanes que han decidido viajar a lugares de conflictos para hacer la yihad. Ambos habían hecho público a través de sus redes sociales su apoyo al grupo yihadista así como a su ideario y su forma de actuar. Incluso uno de ellos utilizaba su perfil personal de Facebook para difundir propaganda de DAES. Las detenciones han sido posibles gracias a la colaboración de la Guardia Civil con la Dirección General de la Vigilancia del Territorio del Reino de Marruecos. La investigación se centra ahora en analizar la documentación y los datos extraídos de diversos dispositivos electrónicos para esclarecer las posibles conexiones de los detenidos con otros elementos radicales.